de la mañana, ya tenemos actualización informativa que usted debe de conocer de primera mano, por supuesto, en esta primera emisión de Noticiete. Vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido con sicarios de la Mara Salvatrucha, que fueron capturados en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico y han sido, pues, también, aparte de la captura, importantes incautaciones que se han realizado por parte de la Policía Nacional Civil. Pero ya tenemos en línea telefónica al oficial Edwin Monroy, de la Policía Nacional Civil, para que nos brinde detalles acerca de esta importante captura y la incautación que se realizó. Peligrosos pandilleros que han sido capturados y esto es gracias a las acciones policiales. Oficial Monroy, muy buenos días, bienvenido a Noticiete, para que nos comente acerca de estas acciones y los resultados que se han tenido. Buenos días. Muy buenos días, licenciada Vicky. Un gusto poder saludarlos, amigos de Noticiete. Efectivamente, son acciones que coordina el Ministerio de Gobernación a través de equipos de investigación e inteligencia de Policía Nacional Civil. Acá se realizan dos capturas importantes, se incauta un arma de fuego y se evita un ataque armado. Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatucha, pues, fueron capturados. Ellos fueron interceptados a la altura del kilómetro 4.5, frente a un centro comercial acá en ruta a la Atlántica. Estas personas, pues, son presuntos integrantes de una pandilla, licenciada Vicky. Ellos son Alan Steve Roano Flores, de 23 años, conocido como el Caritas. Y es un Arnulfo Orellana y Salinas de 20, alias el Blacky. Este, alias el Blacky, es presunto sicario de la Mara Salvatucha. Y precisamente fueron interceptados en la zona 17. A ellos, al momento de su neutralización, se les incauta un arma de fuego, varias municiones disponibles. Por supuesto, el arma de fuego que ellos portaban era de manera ilegal. Ya, ahora bien, se ha sabido de capturas, por ejemplo, de miembros de pandillas, de El Salvador. Estas dos personas que fueron capturadas, ¿qué nacionalidad tienen? Estas personas son guatemaltecas, son, como repito, integrantes de una Mara de acá, del perímetro del área metropolitana. Sin embargo, ya se tenía conocimiento de una, de un accionar que iban a tener ellos, un hecho contra la vida, un ataque que pretendían realizar. Sin embargo, Policía Nacional se anticipa a todo esto, instala un operativo en cierto horario y en cierto punto de la noche, donde no pudiera haber algún tipo de intervención por parte de Policía Nacional Civil, que pudiera en algún momento, pues, alterar el orden y afectar a los ciudadanos. Por eso, acá se busca el lugar estratégico para poder interceptarlos, neutralizarlos y, pues, incautarles el arma de fuego con la que se presume realizarían el ataque armado. Estas personas, aparte de él, licenciada Vicky, pues, tienen antecedentes, antecedentes, ya un récord criminal, uno de ellos tiene dos antecedentes, desde que, pues, era menor de edad, él fue trasladado a un centro de rehabilitación ubicado en la zona 13 y el otro de ellos, pues, también tiene antecedentes por asesinato. Esa es parte, digamos, de toda esta historial criminal que tienen ellos. Ahora bien, ¿qué procede a partir de este momento? ¿Qué es lo que viene? Porque muchas personas, muchos televidentes dicen, bueno, lo capturaron, pero ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasa con ellos? El trabajo de Policía Nacional Civil, como en este caso, es, pues, evitar una acción violenta y los pone a disposición de las autoridades correspondientes, es decir, ellos fueron trasladados a torres de tribunales a través de una prevención policial, son puestos a disposición de juez competente. Acá, pues, serán los honorables juzgadores quienes decidan qué pena o sanción se les estará poniendo a estas dos personas que, como podemos apreciar, aparte del ilícito que se ha encontrado, pues, también tienen un historial delictivo en cuanto a antecedentes policiales. ¿Se ha tenido un proceso de investigación en contra de, de estos, digamos, en este caso, de estos pandilleros y de otros similares? Efectivamente, en este caso, pues, ya los equipos de investigación y de inteligencia habían obtenido esa información, les daban seguimiento y aquí se realiza la captura. Y como en otros casos, pues, también se ha realizado la investigación correspondiente y han habido personas detenidas, personas en flagrancia y otros a través de orden de juez competente. Buenísimo. Muchísimas gracias, oficial Monroy. Ya para finalizar esta comunicación con usted, se ha hablado muchas veces acerca de la importancia de la denuncia por parte de las, de la población, para que usted haga un llamado al respecto. Muchas gracias, licenciada Vicky. Efectivamente, esto es algo muy importante para nosotros como Policía Nacional Civil. La denuncia ciudadana, eso nos permite dar esa respuesta inmediata a los guatemaltecos y, por supuesto, poder recordarles nuestras líneas telefónicas y números de emergencia. El número telefónico, 110 a nivel nacional, que es para emergencias, para atender aquellas denuncias ciudadanas de manera inmediata. Y también ponemos a su disposición el número 1561. Este número, pues, cuenta con una aplicación en la cual usted podría compartirnos imágenes o precisamente información sobre personas, como en este caso pandilleros, que se dedican a este tipo de ilícitos. Entonces, nosotros de manera inmediata estaremos dando el seguimiento correspondiente, como en este caso, realizar las coordinaciones correspondientes en su momento con otras instituciones y actuar apegados a ley para poner a estas personas a la reja. Buenísimo. Entonces, nosotros vamos a estar pendiente de cualquier información adicional que se pueda generar y sobre todo las acciones y los resultados que se tengan de este tipo de capturas importantes que se realizan por parte de Policía Nacional Civil. Muchas gracias al oficial Edwin Monroy, vocero de la PNC, que nos ha atendido esta llamada para darnos a conocer acerca de estas capturas de integrantes de la Mara Salvatrucha.